El recuento de los daños del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí en el recuento de los daños del terrible choque entre los dos del firme impacto de tus manos no sobrevivió mi precaución En el recuento de los daños me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché, como puedes decir que te olvidaré Oh no, 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 no puedo reponerme de ese peso que me sube al cielo que es el mismo que ahora me gusta en el infierno Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme En el recuento de los daños lo material todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigas todo lo mío te lo di Entre los desaparecidos mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado que he pensado que tal vez era mi dignidad Oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de ese peso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me hunde en el infierno Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme Soledad Soledad La única que viene Cuando todos se van La única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue Soledad Sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa Para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando Por haberlo amado tanto Ve y búscalo en donde lo encuentres Y arrebatalo de entre la gente Llévatelo de la mano Y enciérrense en su cuarto Súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere Despetazalo Y hago que sienta esto Que me tiene a mí aquí sin aliento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor yo Te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor yo Te lo imploro Y que él sepa Que lo adoro Soledad Soledad Vestida de noche O de claridad Me dices al oído Que él no volverá No me das ningún consuelo Pero hablas con la verdad Sí, ámalo como a ninguno Que no quieras saber más del mundo Que no reconozca familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso el aguante desprecios Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas De rodillas llorándote gracias Y entonces, solo entonces Que sepa, que lo sepa Que es por mí que te tiene Que es por mí que te siente Soledad, soledad, soledad Hazme un favor yo Te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor yo Te lo imploro Y que él sepa Que lo adoro Soledad 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 Todos quieren que me aleje de él Que es de lo peor Y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me diera otro beso Que más así me viente yo Le creo Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Le voy a creer Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega Cuando estoy con él No me fijo que no tiene dinero Dicen que él es malo Y que yo soy su juego Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas Dentro de mi cabeza Cierro los ojos Y siento su aliento Mi sangre quema Cualquier pensamiento Y le creo Le creo Le creo Le creo Cuando dice Te quiero Le creo Que su amor Ser eterno Le creo Que es el hombre Más bueno Le creo Que la luna De que soy Y si él me diera otro beso Que más así me miente Yo Le creo Con los ojos cerrados Sin letras de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Yo siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer La voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Que no quieres lastimarme Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado Cuando me miraste Con esa sonrisa Que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir Que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Quitaras el frío De mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me daña ahora Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho De tu hombre de pecho Quieres no salvar No puedes hacernos daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Ajá Que no es porque no me quieras Ajá Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón Lo hubieras pensado Cuando me atrapaste En las cuatro paredes De tu habitación Cuando bajaste mis defensas Y me hiciste frágil Con esa canción Antes de cerrar la puerta Y dejarme nerviosa Y sin respiración Antes de entrar en mis sueños Y cambiar mi rumbo Hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me voy ahora Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo Corrense a mi libertad Dime quién te dio el derecho Yo de tu amor te aprecio Yo quiero salvar No puedes hacernos daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa Y me trajeron casi a arrastras Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada No oigo nada Y corro a la ventana Pero del quinto piso El que salta se mata Me pongo violenta Abriendo adornos de casa No estoy loca No estoy loca No estoy loca Solo estoy Desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Ya no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi Ya no me mi Ya no me mire más las piernas No 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 estoy loca Creo que ya es tiempo De ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor Y me corrió del salón Y cuando no llego a clases Manda a buscarme Por todas partes Yo me escondo Yo me escondo No entiendo Lo que le pasa Primero que me vaya Y después que no salga Cuatro paredes Tristes Presión de enamoradas No estoy loca No estoy loca No estoy loca Solo estoy Desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi Ya no me mi Ya no me mire Más las piernas No 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 Estoy loca Yo soy Julieta Y luna llena Me vuelvo Me vuelvo Doctor psiquiatra No Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi Ya no me mi Ya no me mire Más las piernas No 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 Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mi Ya no me mi Ya no me mire Más las piernas No 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 estoy loca Voy a presentarte a esa La que se duerme en tu cama La que es toda una dama La que no te pide nada Pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa La que dice que te ama La que nunca dice no La que daría hasta la vida con tal De hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga Maldito sea aquel día Robó lo que más quería Y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita Que se parece bendita Pero es un ángel caíto Ella es una maldición Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Está jugando contigo Esa hembra perfecta Es puritita traición Diga que toda la vida Te amará Te amará sin condiciones Y te llenará de besos Y te entregará su cuerpo Jurándote tanto amor Pero todo eso es mentira Solo es parte de su engaño Y cuando te haya acabado Otro será el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Está jugando contigo Y después va a dejarte Cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Esa hembra es mala 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 Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Está jugando contigo Y después va a dejarte Cuando ya sea muy tarde Para darte mi amor Tengo tanto miedo De que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución Que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto Que de pronto te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le pide Te estira de su lugar y no sé para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Nadie le haré Y aunque te quedas llego de perder Prefiero dar un saldo desconocido En un instante divino Me morirá o no lograré Ya no seré precavida Total, si te vas Déjame una sonrisa Puede doler el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di Deciré de su lugar y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Nadie le haré Y aunque te quedas llego de perder Prefiero dar un saldo desconocido En un instante divino Me morirá o no lograré Cristales de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca las gachas de que hagan No tengo de miedo si no De lo que te quiero Voy a darte lo que nadie le di Vestida de azúcar y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque te quedas llego de perder Prefiero dar un saldo desconocido En un instante divino Me morirá o no lograré Lo lograré Lo lograré Tuve miedo de estar tan solos los dos Me puse a temblar cuando él se acercó a mí Pude sentir que no tendría voluntad Apenas si dije no Y él me empezó a desnudar Y me puse a llorar poco después del final Sus ojos a Dios me dieron la verdad Pude saber que él no sería para mí Y yo sí para él Aunque nunca lo vuelva a ver Aunque nunca lo vuelva a ver Poco tiempo después tuve un nuevo temor Mi cuerpo cambió con una revolución Me cansé de esperar Lo que llega cada mes Fue cuando comprendí Que algo crece dentro de mí Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor condueño me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Y la casa tembló Cuando papá se enteró Lo debes perder Fue lo que lo ordenó Pues la gran sociedad No se debe enterar No me dolieron los golpes Tanto como mi soledad Ella también lo apoyó En lo que él decidió Y me hicieron saber Mil veces que les fallé Me cansé de escuchar Del honor que perdí Lo que perdí fue un amor Más que más da si me siento mal Que más da si me siento mal Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan sola Que casi juro que mi ángel me abandonó Que el sol me huye para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo me da tanto miedo Se mueve y crece adentro de mi cuerpo Me dolió decidir Que hoy me iré de aquí A donde no haya luna fría A donde yo no ofenda Con mi presencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer la inocencia A donde pueda nacer 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 Gracias por ver el video.